El otro día vi en Twitter una publicación de un hombre que se reía sobre la independencia de las mujeres que tienen página azul, página OF. Y una mujer contestaba a esa publicación diciendo que eso es absurdo porque todos los negocios dependen de los clientes, sean hombres, mujeres o ambos, porque todo en esta vida es comprar y vender, ya sea un objeto, un servicio o las visitas en redes sociales. Yo contesté al tuit diciendo que lo único que ha demostrado la página azul es la cantidad de mujeres vagas y con nulas capacidades productivas que hay en el mundo, porque son millones de mujeres que han tomado esa vía fácil. Supongo que tentadas al escuchar lo que ganan personas como Mia Khalifa o Cardi B. Pero esto es como el mundo de la música. Hay cuatro que ganan millones de dólares y millones de personas que ganan cuatro duros. Y algo que me ha llamado mucho la atención de la página azul es la cantidad de representantes y agencias que llevan las cuentas de estas chicas. He visto varios vídeos de hombres explicando el por qué es importante tener un representante o una agencia. Según dice, o bien hay demasiados mensajes y la chica no da abasto y no sabe chatear, o bien sencillamente no llega a suficientes personas. Según dicen, el 80% está ganando en torno a los 300 euros. Entonces, al igual que ocurre en el mundo artístico, el representante se lleva un porcentaje por hacer que tu material llegue a más personas y así puedas ganar más dinero. Y he visto que los porcentajes van entre el 20% y el 50%. Y además la plataforma se lleva el 20%. Y luego tenemos el tema fiscal, que de esto no se habla o no se habla lo suficiente. Y yo me pregunto, ¿cuánto le queda realmente neto a esa mujer que está literalmente vendiendo su dignidad y está limitando su vida tanto de forma profesional como de forma personal? Porque creo que muchas de estas chicas no son conscientes de las consecuencias, el momento en el que entran en ese terreno. Creo que OF nos ha dado una clara visión de lo que persiguen hombres y lo que persiguen mujeres, en el terreno laboral y en general en la vida. El hombre va detrás del dinero, va a donde hay negocio, a emprender. Si hay que partirse la espalda, se parte la espalda, pero va en busca del dinero. La mujer va en busca de la comodidad, de la estabilidad, del equilibrio entre la parte laboral y económica y el tiempo libre y, por supuesto, la conciliación familiar. Y por eso existe, y siempre existirá, la famosa brecha salarial, que no es un mismo puesto de trabajo, la misma responsabilidad, el mismo horario, hombre y mujer con distinto sueldo. No, eso no existe. La brecha salarial es la estadística del cómputo global de todos los hombres y todas las mujeres, mostrando que hombres ganan más dinero que las mujeres. Pero esto no es por el hecho de ser hombre o por ser mujer. Porque si las mujeres eligiesen los trabajos que normalmente desempeñan los hombres y tuviesen el horario que normalmente tienen los hombres, y los hombres eligiesen los trabajos que libremente eligen las mujeres y tuviesen los horarios que tienen las mujeres, pues la estadística sería al revés. Las mujeres cobrarían más que los hombres. Pero es que esto es así y siempre va a ser así, por lo que he dicho antes. El hombre prefiere estar montones de horas trabajando, partiéndose la espalda, destrozándose los pulmones en una mina, lo que haga falta, si con ese trabajo puede ganar más dinero. La mujer tiende a fijarse en varias cosas de un puesto de trabajo, no solamente la remuneración, que obviamente todos queremos estar a gusto en el trabajo. Pero si un hombre tiene que elegir entre un puesto de trabajo fácil, con un horario justito, o un puesto de trabajo echando muchas horas, con un gran esfuerzo físico, pero cobrando el doble o el triple, lo más probable es que el hombre elija ese segundo puesto de trabajo. Que yo sé que hoy en día la masculinidad está haciendo muchas aguas y habrá muchos hombres que digan, no, 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 yo elegiría el primer puesto de trabajo para salir temprano y poder bañar a los niños y hacer tareas en la casa. Que no es que esto sea algo malo, pero un hombre realmente masculino es el que va a querer darle a su familia lo mejor. Su instinto es ir al trabajo que pague mejor para poder ofrecer lo mejor para su familia. Es decir, no es que esté mal que un hombre planche o cocine o bañe a los niños. Evidentemente, si los dos están trabajando y los dos tienen la misma responsabilidad y están igual de cansados porque llegan a la misma hora y tienen el mismo puesto de trabajo, pues obviamente, si está todo repartido económicamente y laboralmente al 50%, pues en casa también. Entonces, no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que ese 50-50 no es esa perfecta combinación de lo femenino y lo masculino. Entonces, volviendo al tema de OF, tantísimas mujeres se han apuntado a esta plataforma porque creen que pueden tener lo mejor de los dos mundos. Ganar muchísimo dinero como si se estuviesen partiendo el lomo, pero tener una vida como una persona que no trabaja porque encima ni siquiera se esfuerzan en hacer un contenido de calidad. Lo hemos visto en montones de fotos y vídeos que han sido filtradas, que son cutres. Es decir, en su casa, con el móvil, ni se molestan en focos, una buena cámara, currarse un poco el contenido, unas fotos cutres, y ya creen que van a ganar miles y miles y miles de euros todos los meses. Si es una mujer muy, muy famosa como por ejemplo Mia Khalifa, pues da igual que se filtre su contenido porque tiene millones de fans, montones de hombres dispuestos a pagar con tal de recibir un mensaje personalizado de la mismísima Mia Khalifa. Aunque no sea ella la que está al otro lado del chat, que esto lo he aprendido en esos vídeos donde hablan sobre los servicios que prestan las agencias, que dicen que tienen uno, dos o más chatters por chica de OF. Depende del movimiento de su cuenta. Entonces tú estás ahí pagando por chatear con Mia Khalifa y resulta que estás chateando con Pepe o Julián, que como hombres saben lo que tú quieres leer. Claro, eso sucede con cuatro, tal y como decía al principio del vídeo. Igual que en el mundo de la música, personas hiperfamosísimas. Y luego tienes millones de personas aspirando a eso, pero que no llegan ni a un suspiro de eso. Y si llegan a ese suspiro, van a llegar al principio, los primeros meses. Y mientras tanto, esos chicos de esa agencia están haciendo caja. Imaginaros el dinero que pueden ganar estos representantes. Sin arriesgar nada, sin mostrar su imagen, sin destrozar su futuro. Y una cosa sí que está clara, de OF, es la cantidad de mujeres que hay y que siguen entrando. Porque por cada chica que se arrepiente y se sale, entran mil chicas nuevas. Si de cada una de esas chicas se llevan entre el 20 y el 50%, me explota la cabeza con los números. Aunque sean 50 euros, 50 multiplicado por miles de chicas, todos los meses es mucho dinero. Y de una sacas 50, de la otra sacas 500, de la otra sacas 100. Imaginaros. Claro, hay muchas mujeres que en los primeros meses, si mueven mucho el contenido y la agencia hace su trabajo, pues igual empiezan a tener muchos ingresos. Pero evidentemente eso no es a largo plazo. Es cortoplacista. Porque siendo millones y millones de mujeres en OF, pues este mes pagas a esta y el mes que viene pagas a la otra. Y en definitiva, OF ha llegado para demostrarnos que el discurso de que las mujeres no han conseguido más cosas a lo largo de la historia por obstáculos es un discurso vacío. Porque actualmente las mujeres no solamente somos plenamente libres de conseguir lo que nos propongamos, es que nos hacen favores con las cuotas de género. Curiosamente, las cuotas de género solamente son para algunos puestos de trabajo. Porque hay montones de trabajos con un 100% o casi 100% de hombres y a nadie parece importarle. Y el tema es que han puesto las cuotas de género en trabajos donde está en riesgo la vida de la gente. Y si no te importa, ¿podríais poner a los mejores? ¿A los más capacitados? Sobre todo para que si un día llamo a la policía o a los bomberos y viene una mujer que no diga no, 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 tú no, tú no. Es que esto hace daño a las mujeres porque antes si veías a una mujer policía o bombero decías ostras, me quito el sombrero pero ahora dices ¡ay Dios! ¡Que me ha tocado la de la cuota! Por cierto, es un secreto a voces que el 100% de hombres policías, guardias civiles prefieren un hombre como compañero a la hora de patrullar. Y esto no tiene nada que ver con discriminación, rechazo u odio hacia la mujer. Tiene que ver con sentido común. Dos hombres tienen más capacidad que un hombre y una mujer. Y además hay infinidad de vídeos que demuestran esto. No solamente la capacidad sino la forma en la que tienen los hombres de involucrarse a la hora de defender a un compañero. Infinidad de vídeos donde ves a un hombre policía y una mujer policía, el hombre liándose a palos con el delincuente y la mujer mirando. Que hay alguna que se va a involucrar igual que sus compañeros y va a defender a sus compañeros y se va a jugar el tipo por sus compañeros. Fenomenal. Pero es una minoría. En fin, es una auténtica pena que tantísimas mujeres elijan la vía fácil. O bien abriéndose una cuenta en OF o bien aceptando las cuotas de género. Porque si las mujeres rechazasen las cuotas de género no existirían. Si las mujeres dijesen oye mira esto es un insulto yo no quiero que me hagas favores lo que quiero es tener las mismas oportunidades que un hombre. Quiero poder presentarme pero a partir de ahí que gane el mejor que entre el que está más capacitado. Y si yo no estoy suficientemente capacitada pues tendré que seguir intentándolo esforzándome más o buscando otra vía laboral. Es como el que se presenta al mir y suspende y vuelve a presentarse y vuelve a suspender y tiene la ilusión de ser médico ya pero es que estás suspendiendo. Venga vamos a bajarte un poquito la nota porque tu sueño es ser médico. No. Y al final como todo en la vida lo que realmente cuentan son los resultados. Hay que fijarse en lo que la gente hace no lo que la gente dice y las feministas no paran de repetir que estamos en el momento de mayor empoderamiento femenino cuando claramente las mujeres de antes eran mucho más trabajadoras fuertes y resilientes. no lo que la gente dice